Faltan 20 segundos, todavía la posibilidad para Yuliza Descanseco, 14 a 12 14 a 13 señores 10 segundos 10 segundos finales, ¿cuánto se puede ocurrir todavía? Cuidado 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acá vamos, 14 a 13 Un round más Vamos a ver, un round más señores Un set más, eso es porque ya también estás ahí esperando y me lo que va a ser el partido del club de Interméxico 14 a 9 para Perú Hubo penalidad, dos que ya se va a quedar Ganó Perú Ganó Perú, ganó Perú señor, vamos a ver Quiero que me confirmen Ahí está, ganó la peruana La peruana Descanseco, ganó y pasó a la final El Taekwondo, categoría 49 kilos, pasó a la final Yuliza Descanseco señores Y usted lo vio en vivo y exclusivo a través de ATV En este primer día de competencia de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 Qué alegría realmente, un triunfo importante